Mi nombre es Iris Córdoba, vivo en el departamento del Chocó, una tierra de gente pujante, trabajadora. La estrategia de Coding for Kids la conocí a través del chat, la cual era una convocatoria pronunciada por el Ministerio de las TIC, la cual nos convocó a muchos docentes quienes estuviéramos interesados en conocer acerca del pensamiento computacional y la estrategia de programación para niños. Lo chévere y lo novedoso de trabajar con la estrategia de Coding for Kids es que los niños, niñas y jóvenes de nuestro departamento van a tener la oportunidad de conocer mucho sobre el pensamiento computacional. En este sistema de programación están involucradas las áreas STEM, las cuales son las que nos ayudan a través del pensamiento computacional a desarrollar algunas actividades relacionadas con la herramienta MyCode, donde podemos manejar la MicroVic como un simulador. La invitación es que todos los jóvenes, niños y docentes nos podamos interesar por trabajar con este tema de Coding for Kids debido a que nos permite apoyar nuestras estrategias, nuestras actividades diarias en el aula de clase, en los establecimientos educativos, hasta en nuestros propios hogares. ¡Gracias! ¡Gracias!